¡Buenos días! ¡Qué pases guajes! ¡Bienvenidos a nuestro canal de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo videoblog! ¡Ojito! Mira, se están preparando para ir a la tienda, para ir a trabajar, ¿eh? O sea, mirar el ritual de Paulina y de Carlina cada día, ¿eh? A ver, Paulina. Mira, 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 mira se apoya, mira se apoya a Carlitina, ¿eh? Porque le está haciendo los moñitos, entonces mira, mira, mira. Carlina se apoya ahí en la almohadina. Mira cómo mira de reojo. Y Paulina pues le va haciendo los moñitos, ¿eh? Claro. Mira qué gusto está, pero cómo es tan buena esta perlina. Muy buena. ¿Cómo es tan buena? Madre mía. Y nosotros nos vamos a ir a correr, a sacar el entreno. Ya nos ha pasado pues toda la resaca de Valdearán, ¿vale? Estoy grabando esto de miércoles y ya empezamos ya con los entrenos serios. Lunes y martes, o sea, correría sábado, domingo descanse, pues fue el viaje de vuelta y demás. Lunes y martes, rodajes suaves de 45 minutos, una cosa así con 300 positivos más o menos. Y hoy ya toca series, toca asfalto y os voy a contar, ¿vale? El test que vamos a hacer es la primera vez que voy a utilizar esas zapatillas. No las he utilizado en mi vida. Y entonces voy a probarlo y lo grabamos así mientras, ¿vale? Ojito. Mirad, ¿eh? Ayer, o sea, es que estos días, tío, en la tienda está siendo una locura que flipas. Esto para que veáis un poco el rollazo, ¿eh? O sea, ayer reunión con... Bueno, esto lo puse en Instagram, esto es una movida. Quiero que la tienda de Fangio Rebres huela de una tienda... Huela, o sea, de marketing olfativo, ¿sabes lo que te digo? Como Scampers o demás, huela de una forma determinada. Y cuando hablamos más tiendas, pues que todas huelan igual, ¿vale? Entonces, ayer tuve una reunión con una empresa que se encarga de esto, tío, de marketing olfativo. Y nos ha dejado un dispositivo y lo estamos testando durante estos días. O sea, es que es una comedia de la virgen. Ayer tuve reunión también con Merren, que tiene pintaza lo que va a venir. He tenido reunión con Joca, que acabamos a las 10 de la noche. Hoy, Yulbo, gafas. Luego, tengo reunión con Scott. Luego, tengo una entrevista que le voy a hacer de trabajo a un chaval. El otro día también en Instagram lo ponía, que estábamos buscando a un trabajador que se incorporase con nosotros en Fangio Rebres. Para que, fundamentalmente, se encargue de... Para que trabaje conmigo, tío. En edición de contenidos y demás para tener más capacidad de poder hacer más vídeos, más reviews, más contenido de calidad, etcétera, etcétera. Porque ya veis también que en estos últimos meses, ostras, con tantísimo trabajo y todo lo que estamos liando, joder, cada vez me resulta más difícil. Necesito que alguien me eche una mano y necesito que alguien me ayude, tío. Entonces, ojalá que vaya guay y que pueda entrar. Y luego, por la noche, a casi las 9 de la noche, tenemos reunión con Scarpa. También, madre mía, chaval. Madre de Dios del amor hermoso. Y entre medias, diseñar los productos de Fangio Rebres, que vamos a lanzar unas camisetas y unas cosas que van a ser brutales, espectacular. Y entre medias, entrenar al saco para intentar estar en el top 10, top 5 de carreras Bayou TMB. ¡Venga! Match, enfoca, oh. Enfoca, ahí está. Match X. Estas es la primera vez que las pruebo en mi vida. ¿Vale? ¡Wow! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Oh, la perrita ha levantado la cometita! Señorita. Muy chulis. Muy guapas, ¿eh? Sí. Muy, muy, muy guapas, ¿eh? Sí, la verdad. Voy a probarlas ahora, ¿vale? Bueno. Estas, que es la Match X, lleva placa. No de carbono, pero de P-Bucks. Con lo cual, hace que sea un poquito más flexible. Mira, ¿qué se ve? ¿Veis? Eso de ahí. Mira. ¿Veis cómo son duros? Es P-Bucks. Hace que sea un poquito más flexible y no tan rígida como una placa de carbono. Con lo cual, esta es una zapa de entreno, pero para entrenos así, rápidos y demás. ¡Buah! Que tiene que ser súper cómoda y tiene una pinta de ser un pepinazo que flipas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? A ver, hoy vamos a hacer series de asfalto. No voy a la pista, lo voy a hacer aquí en la finlandesa, aquí en Oviedo. Son dos por cinco minutos y luego cinco por dos minutos. Sin volverme loco tampoco. O sea, las de cinco minutos las sacaré como a 3.40 por ahí. Y las de dos minutos las sacaré como a, no sé, 3.20, 3.25 o una cosa así. Es la primera vez que utilizo una Match, es la primera vez que utilizo una Match X. Si me mola el feeling, si me gusta, es que me parece una zapatilla súper interesante. Y la tengo aquí para probarla y testarla porque, si me mola, si veo que es una zapatilla que realmente funciona, etc. Después de testarla, la metemos en la tienda. Llamo a foco y la metemos en la tienda. Entonces, por eso la tengo aquí y por eso la voy a probar en el día de hoy. Lo que es en datos, números, etc. Y en pintaza de la zapatilla. Es que me parece brutal, tío. Me parece brutal. Entonces, nada. Mira, pues está la camiseta verde, ¿eh? Para ir ahí. Y los calcetines blancos de Fangio Reverex. Oh, mamá, elegante. Pues a la venga, me pillo la GoPro, que la tengo por aquí. Y nos vamos a vacilar de esa. Vamos a darle caña, a hacer estas series y os voy contándoos un poquito sensaciones con ellas mientras hacemos el entreno. Venga, vamos para allá. Vale, he hecho un calentamiento de casi 3 kilómetros, entre 4 y 5, más o menos, de minutos al kilómetro. Bueno, el primer feeling con ellas está siendo muy guay porque ya cuando te das calzas, es que las notas súper blandita, súper cómoda y además con el Meta Rocket, muy guay. Y el tema de la placa, es que me mola mucho, tío, que no sea placa de carbono, la verdad. El placa de carbono, luego si se lo comentamos al final, sí que tengo las Rocket, pero es que placa de carbono me gusta usarla en momentos muy puntuales, momentos muy únicos. Y que sean los, como el día en el que tengo marcado en el calendario, que quiero que sea el mejor entreno del año o una determinada carrera. Que al final de carbono, pues sería para ponerlo, pues yo que sé, una vez cada dos meses o así, porque si abusas de ello, al final, y vale, pasacoche, el, yo creo que puede traer más riesgo de lesiones, problemas, que la propia ventaja que te pueda dar. Entonces, tener esto, para entrenamientos, como el que voy a hacer hoy, hostia, es interesante, tío, es interesante, interesante. Hola, venga, pues tengo una sudada, chaval, qué calor hace, tío, hostia, hace un bochorno. Venga, empezamos, 2 por 5 minutos, y 5 por 2 minutos, las de 5 minutos recupero 5, las de 2 minutos recupero 1. ¡Vámonos! Ahí va, ah, pues muy guay. 3,36. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, look, va a caer el calcio, amigo. Va a caer el calcio. 3,36. Maravilloso, muy bien, elegante, fabuloso. Me ha gustado, eh, me ha gustado, me está gustando un rato. Bueno, 5 minutos de descanso, voy a trotar, y luego empezamos con la segunda serie. 3,38. Maravilloso, muy bien, muy guay. Buah, me encanta la sensación, eh, me encanta la sensación, está súper, súper blandita, súper mollera, dinámica de carrera súper guay. Entrando en metas muy bien. Ay, qué bien, vale, 5 de descanso, y empezamos con las 6 más cortitas, las de 2 minutos. Ahora bien, no nos vamos a flipar, eh. 3,30, 3,25, suficiente. No subimos tanto, y suficiente. Ahora, finiqueta un tren, ¿no, eh? Ahora voy a colgar, porque la GoPro se me ha muerto, tío, no sé muy bien por qué. Al final me he calentado un rato, eh. Joder, eh, he metido, puto caliente, chaval. ¿Sabéis qué pasa? Que se me ha olvidado llevar la, toma un poco la GoPro, ahora sí que sí. Ah, no. Pero bueno, pues aguanto. Eh, la movida es que se me ha olvidado, trae la cinta del pulsómetro. A mí el, el reloj, como tengo mucho, mucho peno en la muñeca, pues no me mide bien. Y entonces el rango de pulsaciones, eh, no son referencias. Y yo digo por sensaciones y apretado, que flipas. De hecho, serías a 3 raspado. Bueno, la teoría de este de a 3 y 20. Pero bueno, la cosa es que me ha molado mucho. Y también ha sido interesante para ver con esos ritmos que nos quedó hoy más forzado, qué tal Iván está capaz. Ahora, para acá sí os cuento. Buah, tío, mira, voy a cerrar el vídeo. Grabo aquí ahora un segundo. Son las 8 menos 25 de la noche. A las 8 más o menos, todavía tiene que llegar otra marca más. Para tener otra reunión. De 8 a 10, pues era de la noche, tío. Que viene Scarpa ahora. Que madre mía, tío. Es que niño, niño, niño. Madre mía, lo que tenemos por ahí. Vale, las zapas. Polini. Las zapas. Hostia, me ha molado muchísimo. La Match X. Mogollón. Ah, hostia, no te lo dije. Llamé a Joca. Y para que las traigan de isofacto para la tienda. Me sorrío, me sorrío. Están muy guays. Me molan pila. Sí, sí. A ver, no sé lo que van a tardar. Pero no cantes. Pero que molan pila. Pero sí, sí, aquí trae. Son una molan pilísima. Toda la vida. Toda la vida. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? A ver, enséñame qué tienes ahí en la mano. Yo quiero todo. Ahí va. Merrell. Ya está empezando a llegar Merrell también. Hostia, coge aquí un segundo. Coge aquí un segundo. Hemos tenido una reunión hoy por la mañana con Yulbo, tío. Haz pepinacos de gafas, ¿eh? Buah, chaval. Es que ya como así en tan molan pila. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? No, que molan, molan. Me molan muchísimo. Es que mira, ¿eh? Mira, puede ser heavy si quieres. Es que... Ay, espera que te perdí. Ah. Ahí. Joder, pues me mareé y todo, ¿eh? Ah. Bajando a lo loco, tío. Y no se mueve nada. A ver, enseña el truco de esas. Estas molan pila. Estas van con imán y entonces, mira. Tac. ¿Ves? Lleva un imanín ahí. Ah. Y entonces tenemos aquí cuatro modelos. Este le ha molado mucho a Paula. Buah, es que como adapta, chaval. Molan pila. Estas las tenemos también, pues igual que las zapatillas. Probarlas, testarlas, salir a correr, ponerlos ahí en momentos extremos. Y luego, que nos molan, pues lo metemos en la... Y luego, que así puse la gomina, para que no... Ah, así. Eh, lo probé antes, pero está guay, con la goma, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Prepares, porque mira la goma como está aquí así. ¿Sabes? Vamos, esto no se te mueve en la vida. O sea, puedes bajar a cañón, tío, que no se te mueve en la vida. Entonces, hemos seleccionado estos cuatro, ¿eh, Pipi? Estos cuatro modelos. Sí. Y... Buah, esta es hipertigerina, chaval. Tiene una pintaza. A ver, no es una gafa barata, ¿eh? Pero es que es calidad, que flipas, tío. Uf. Me molan. Entonces, las vamos a probar, las vamos a testar. Y si nos mola, lo metemos para adentro. Bueno, ¿cortamos esto? Venga. La de Marroca. Eh, voy a abrir la pantallina. Y... ¿Qué más tenemos por ahí, Pipi? De novedades y demás. Buah, es que la de Dios de cosas, ¿eh? Eh, Cascadia... Te puedes morir. Ah, de Brooks hemos recibido ya pila. Cascadia, Catamón, Calderas... Jocas. Jocas. ¡Oh, la ropa de Normal! Ropa de Normal. Ropa de Normal. ¡Esta, ésta, 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 ésta! ¡Esta, ésta, ésta, ésta! Esta es de chico en concreto, pero... Ah, vale. Eh... Es de chico, sí. Talla S, la voy a comprar. Esa mola muchísimo. De tirantes, tío. No, no. De aquí te la tarjeta. De aquí no sale nada sin que pase... No, pero... Sin que pase por el latáfono. Hombre. Bueno, pues no la traje, pero págamela tú y ya te hago un bizo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Bueno, mira, mira a Carlino desde aquí durmiendo. Mira qué bonitina. Mira para aquí. Mira, 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 mira. Mira para aquí. Pues nada. Eh... Cerramos vídeo ya. Eh... Este fin de semana, pues a... A seguir entrenando y demás. Y la semana que viene nos vamos a ver a Johnny, a Torrelavega. A kilómetro vertical. Al... ¡Al dobra! ¡Dobra! ¡Dobra! Pues sí, tío. A la carrera que organiza Johnny. Ahí desde... Desde su tienda de... De... De Torrelavega. Que esto mola mucho, eh. Tener este buen rollito entre tiendas y demás me mola mucho. Oye, nada más que hablamos mucho y... Y hay que... Hay que echarse una mano y hay que apoyarse entre... Entre nosotros también. Así que... Para allá vamos y vamos dos en tropa. Vamos el equipo entero, para allá. O sea, de... De los trabajadores de Fangio Rebres vamos todos. Y del... Y del equipo de Fangio Rebres vamos muchísimos. ¿Eh? Sí. Sí, sí, sí. Va a molar pila. ¡Hala! Eh... A seguir entrenando y... Y ahora me voy para atrás porque hay que seguir currando. Trail Riding Asaco, un abrazo. Adiós, amigos. ¡Polini! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!